Hola, soy Javier Nava, diputado federal. ¿Cómo volvernos ustedes y nosotros una verdadera fuerza ciudadana que ejerza el poder desde una posición política de izquierda? ¿Cómo quitarle a la izquierda adjetivos como populista, rijosa o negativa? ¿Cómo conseguir el beneficio de la duda para convencernos de que sí es viable recuperar la esperanza? Estas tal vez son las grandes preguntas que nos estamos empeñando en resolver. Miren por qué. Los políticos tradicionales están absolutamente desgastados y el sistema de partidos vigente se ha ido erosionando sin remedio. Es por eso que la única vía de participación social y de formación de nuevos liderazgos realmente representativos debe contener y representar los valores esenciales que desafortunadamente hoy brillan por su ausencia en la vida política. Dicen algunos con cinismo que inclusive la práctica irrestricta de esos valores estorban. Yo estoy convencido de que es todo lo contrario. Yo creo que esa postura, la del ejercicio de la política en valores simplemente no es negociable. Es por eso que aspirar a servir desde el poder implica cinco puntos esenciales que hoy me gustaría poner a su consideración. Uno, tomar todas las decisiones invariablemente pensando en el bien de los ciudadanos, no en las siguientes elecciones. Dos, demostrar que se puede vivir dignamente al margen de la raída cobija del presupuesto oficial. Es decir, tenemos que aprender que para poder estar lejos de la tentación de la corrupción hay que procurar que nuestra vida personal y familiar no dependa de la política y, si así fuera, conducirnos con absoluta honestidad. Tres, establecer un vínculo permanente con la sociedad y todos sus actores sin prejuicios, sin etiquetas y sin restricciones. En la medida en que seamos capaces de incluir, escuchar y tomar en cuenta las distintas voces, seremos auténticos representantes populares y factor de cambio social. Cuatro, transparentar la gestión pública y documentarla oportunamente debe ser prioridad. Que nunca quede ni una pequeña duda de que la congruencia es absoluta, garantía de resultados y de cumplimiento de compromisos. Y cinco, combatir y denunciar las malas prácticas es otro punto clave para nuestro objetivo. El pecado más común en la política de hoy es el de la omisión. Estamos convencidos de que hacer de la vista gorda no es opción. Para reinventar un liderazgo real y procurar que el entorno verdaderamente mejore, no hay fórmula mágica. Solo radica en el apego a la ley, la justicia y la equidad. Estos cinco claros y concisos puntos resumen la nueva postura ideario de una posición política de izquierda en la que estamos absolutamente convencidos y que relanza esperanzas, integrándonos al futuro, actuando con certeza en el presente. Una izquierda de valores, de congruencia y de integración es la vía. La tenemos clara y estamos empujando con todo para convencerte de que es posible, de que así la fuerza ciudadana sí podemos. Muchas gracias.